En el video anterior veíamos la forma fácil de poder variar el voltaje a una fuente que nos entregaba a su salida 23 voltios. Aquí tengo este tipo de fuentes y vamos a demostrarles cuánto es el mínimo que podemos variarle de voltaje a esta fuente. Yo ya le hice una modificación al potenciómetro porque he colocado uno de 100K, pero en serie le he conectado una resistencia de 1K. Eso es para que cuando nosotros llevemos al límite el potenciómetro no tengamos problema en que se nos vaya a dañar la fuente. Y vamos a comenzar a variar para que veamos esta fuente que es de 23 voltios. Aquí porque ya está conectado la resistencia variable se queda hasta en 21, pero en realidad saca 23 voltios. Veamos ahí si empezamos a variar la resistencia, comienza a variar lo que es el voltaje. Tenemos 20 voltios, tenemos 16, 15, 14, 13, 12. En la prueba que hicimos anteriormente lo dejamos hasta 12 porque no había yo conectado una resistencia adicional de protección. Pero ahora lo vamos a llevar hasta el límite y veamos cómo se nos muestra el voltaje en el display. Ahí tenemos 9 voltios, 8 voltios, 6 y si seguimos variando aquí pues el voltaje sigue caiendo y podemos llegar hasta un mínimo de 3.9 voltios. Eso pudimos lograr con este tipo de fuente, pero el video de hoy se trata en que si podemos variarle el voltaje a una fuente que tenga más de una salida. Esta fuente que tengo aquí tiene dos salidas, originalmente de fábrica venía así. Por aquí tiene las especificaciones que saca 32 voltios. Por aquí podemos ver. Ahí podemos ver que dice 32 voltios en el cable blanco y 16 voltios en el cable rojo. Y pues en este cable de color negro que tenemos aquí es el neutro. Bien, si escuchan ese ruido del UPS es porque estoy tomando voltaje desde ese dispositivo, ya que en este momento no hay suministro eléctrico de la red. Y pues ahorita ya lo desconecté, lo que es esta fuente. Ha quedado un poco cargado todavía el capacitor. Es por eso que se mantiene ahorita en 3.9 voltios. Pero ya la desconectamos y como podemos ver ahí va cayendo lo que es el voltaje. Bien, el tema de hoy es que vamos a comprobar la forma de poder variar los voltajes de la fuente que ya veíamos. Y para ese tipo de procedimiento, lo primero que tenemos que hacer, como decíamos en este video cuando hicimos esta modificación, que tenemos que encontrar la resistencia que llegue a lo que es el punto de referencia pin 1 del TL431. En el TL431 siempre va a haber una resistencia, la primera que toca de positivo hacia el pin 1 del TL431. Ese va a ser la resistencia de control de lo que es el voltaje de salida de la fuente. Partiendo de ese punto, vamos a avanzar con el procedimiento de ajuste de esta otra fuente. Como podemos ver, el TL431 está interno por ahí, casi no se ve. Pero la forma más fácil de poderlo localizar es a través de los pines de conexión. Ya que si observamos, por aquí hay tres contactos y pues estos conectores que vemos aquí pertenecen a los pines del TL431. Bien, para nosotros hacer un procedimiento en el cual tengamos éxito de variar estos voltajes, lo que vamos a comprobar es los puntos de conexión, como ya lo decíamos, y de esa forma vamos a poder localizar las resistencias correctas para poder hacer dicha modificación. Si observamos, antes que nada vamos a poner en continuidad el tester. Estas puntas ya me están queriendo fallar. Por ahí ya tengo continuidad. Bien, si nosotros verificamos, pues como les decía en el video anterior, por aquí tenemos los tres contactos de lo que es el TL431. Y el primer contacto que nos marque continuidad con el negativo, ese conector va a ser lo que es el ánodo del tipo de transistor TL431. Y vamos a comenzar a comprobar. Vamos a probar entre negativo y uno de los pines. El de aquí no me da continuidad. El de en medio sí me da continuidad. Entonces, este pin de en medio va a ser lo que es el pin de ánodo. Luego vamos a buscar el otro conector, el que vaya directamente hacia lo que es el optoacoplador. Y aquí podemos visualizar este contacto que viene por aquí, viene hacia acá, y conecta directamente hacia uno de los pines del optoacoplador. Que es este que tenemos de este lado. Veamos, aquí está el optoacoplador. Entonces, teniendo localizados estos dos puntos, pues yo me doy cuenta que este que tengo aquí es el pin número uno, y ese pues es el pin de referencia, el cual recibe el voltaje a través de una unión de resistencias, formando un punto centro entre negativo y positivo. Es decir, que una resistencia toma positivo, y llega a conectarse hacia el pin lo que es uno, y luego hay otra que conecta del pin uno hacia lo que es negativo. Hacen un centro y en eso, pues dependiendo del ajuste, de la resistencia, de los valores de ambas, pues puede caer el voltaje hasta un punto mínimo, el cual sirve de ajuste para controlar lo que es el optoacoplador. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es que, ya teniendo localizado el pin uno, que es este de aquí, vamos a localizar a cuál de las resistencias hace contacto. Y para ello, pues bastaría con posicionar la punta del tester en una de estas resistencias, y vamos a comenzar a comprobarlo. Seguimos por aquí, y podemos ver que esta resistencia de aquí, hace contacto directamente con el pin uno del optoacoplador. Entonces, ya tenemos la primera resistencia, luego a la salida de esta resistencia, comprobamos a cuál de los voltajes hace conexión. Como en este caso, esta fuente tiene dos salidas, vamos a comprobar si con los 32 voltios, vemos que no, comprobamos con los 16 voltios, y con los 16 voltios nos da continuidad. Entonces, eso quiere decir que esta resistencia, manda un voltaje de referencia al pin uno del opto, del TL431, y la referencia que manda es del voltaje de 16 voltios. Luego, como tiene dos voltajes, comprobamos siempre el pin uno, con otras resistencias, y aquí podemos ver que esta de aquí, nos da continuidad, con lo que es el pin número uno del TL431. Ahora toca ver a su salida, con cuál punto hace contacto. Y como podemos visualizar, pues ahí está haciendo conexión con lo que es el pin de los 32 voltios. Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a tomar del voltaje más alto, que sería en este caso el de esta resistencia, es por aquí donde estaríamos conectando, lo que son las puntas del potenciómetro. Vamos a conectar el potenciómetro, entre este punto de salida, es decir, desde los 32 voltios, y lo vamos a mandar directamente, hacia el pin número uno, del TL431. Antes que nada, vamos a hacer una comprobación del voltaje, que tenemos en las salidas, para que puedan visualizar, correctamente, los voltajes que están aquí presentes. Para ello, pues, vamos a encender nuevamente lo que es el UPS, porque ya se apagó, esto solo tiene un tiempo de duración. Ahí está de nuevo. Y vamos a hacer las comprobaciones. Antes voy a conectar lo que es el display. El display lo voy a conectar a la salida de los 32 voltios, que corresponden al cable de color blanco. Este pedacito de cable que está aquí, porque yo ya los corté, para que no hagan atraso. Pero aquí vamos a poder ver los voltajes, que en realidad emite esta fuente. Tomamos el negativo, y voy a soldar el pin en esta conexión. Y como les decía, ya conecté el negativo y el positivo, los cuales, pues, nos van a dar aquí una lectura, del voltaje que tenemos de salida. Esperando que soporte más trabajo mi UPS, voy a conectar esta fuente. Y como podemos ver, ahí tenemos 33 voltios. Ese es el voltaje que está sacando originalmente la fuente. Ahora le voy a conectar la resistencia variable que tenemos aquí con el potenciómetro, para que podamos hacer lo que es la modificación de los voltajes. Un dato muy importante, tiene que estar a tope, es decir, tiene que estar en los 100K. El potenciómetro, para que podamos tener ahí, la seguridad que no vamos a hacer una lectura, o que no vamos a estropear el voltaje, debido a que, cuando ya vayamos modificando aquí la tensión, pues, podemos ver si da un efecto, nos regresamos rápidamente. Pero en este caso, pues, teniéndolo al tope, los 100K, poniéndose en paralelo, con las resistencias, que ya están instaladas aquí, no vamos a tener ningún problema. Voy a soldar en este punto de los 32 voltios, esto tomando en cuenta, porque esta resistencia es de, perdón, esta fuente es de dos salidas. Y voy a conectar el otro punto del potenciómetro, en el pin número 1 del TL431. Vamos a soldar aquí, con cuidado. Y como pueden ver, ya se ve ahí, una leve disminución del voltaje, con sólo conectar el potenciómetro. Ahora vamos a comenzar a variar los voltajes, a través del potenciómetro de 100K. Vamos a comenzar a girar esto. Ahí podemos ver que empieza a hacer cambios, ya está en 29 voltios. Si seguimos girando el potenciómetro, sigue cayendo la tensión. Lo tenemos en 26. Y ahorita se me apagó el UPS, pero es porque ya pasó el tiempo de espera. Lo voy a resetear nuevamente, porque como estos UPS, mientras no se le quite ese tipo de protección, tiene un tiempo de durabilidad, cuando nos está suministrando el voltaje. Vamos a conectar nuevamente. Y ahí está. Nos quedamos en 24 voltios. Aquí tengo conectado el cautín en el mismo aparato, por eso es que también está trabajando bastante cargado, ¿verdad? Vamos a continuar girando lo que es el potenciómetro. Y si seguimos girándolo, podemos ver que el voltaje sigue caiendo. Está en 19 voltios. Si sigo girando el potenciómetro, lo tenemos ahora en 10, 8, 7, 7, 6, y nos llegó hasta 6 voltios, lo que es la salida del 32. La que teníamos de 32 voltios, llegó un mínimo de 6 voltios. Pero eso tomando en cuenta, porque tenemos aquí la resistencia en serie de 1K. Si nosotros no tuviéramos esta resistencia en serie de 1K, lo que sucedería es que podemos conseguir un valor más mínimo, pero también tenemos el riesgo de hacerle algún daño a lo que es la fuente. Así que, por lo tanto, este valor nos quedó hasta ahí, pero podemos manejar esta resistencia quizás hasta un mínimo de unos 700 ohmios para que este voltaje hubiera caído aún más. Pero si comprobamos en este momento, pues la otra salida va a estar mucho más bajo todavía a comparación de esta. Voy a mover un poco aquí y vamos a comprobar con el tester en qué voltaje tenemos la otra salida. La que originalmente tiene 16 voltios en configuración normal, en este momento está en 2.9 voltios. Ahí podemos observar las dos pantallas. Una está en 6 y la otra está en 2.9. Si nosotros volvemos al máximo, vamos a girar nuevamente el potenciómetro. El voltaje va subiendo rápidamente porque le voy dando rápido. Y ahora sí comprobamos la salida de los 16 voltios. Vamos a tener ahí... Tenemos 14.21. Eso, como les decía, originalmente está en 14 porque como tenemos conectada una resistencia en paralelo, desde el momento que conectamos esta resistencia, pues los voltajes tienden a generar, ¿verdad? Una leve tensión de caída y pues por eso es que tenemos ahí una disminución. Pero si nosotros esta resistencia la aumentáramos a 300K, 500K, el voltaje en lugar de ser 33 subiría aún más. Aún más tendríamos un voltaje quizás podríamos llegar a 40, 50. Y según nosotros fuéramos modificando el potenciómetro, pudiésemos observar si el sistema responde normalmente. Ya que si no estuviese respondiendo como debe de ser aquí, el voltaje empezaría a ser intermitente, variable, el solo. Y ahí nos daríamos cuenta que el voltaje que estamos ajustando ya no está dentro de los márgenes del arreglo que hay de resistencias para con el TL431. Y pues vamos a hacer una comprobación de voltaje. Esta fuente por lo general entrega poco amperaje. En los 33 voltios entrega un promedio como de 700, 800 miliamperios. Pero vamos a ver si logra manejar lo que es el foco. Voy a disminuir el voltaje hasta 12. Lo vamos a dejar ahí en 12. El voltaje, el amperaje de una fuente depende de la que originalmente nos entregue en el momento antes de hacer las modificaciones. así que si esta fuente fuera de una capacidad máxima de amperaje pues nos entregaría ahí verdad el amperaje correcto. Al parecer la batería ya se está descargando. Tiene rato que no la he cargado. Pero vamos a ver cuánto nos logra iluminar este foco y si el voltaje de salida se mantiene. Ahí pudimos ver que se logró alumbrar pero se nos apagó el UPS porque la batería ya está descargándose. Voy a intentar ver si logro hacerlo funcionar. Esta batería para estar soldando con el cautín dura aproximadamente una hora pero pues en este momento como tengo el cautín conectado más esta fuente de prueba y tomando en cuenta que la batería tiene ratos que no le doy carga pues ya está descargada pero aún así he logrado hacer esta prueba. Voy a comprobar una vez más tal vez logramos ver este que se nos enciende el foco ya lo conecté y ahí tenemos los 12 voltios. Ahora voy a comprobar si nos logra encender el foco del vehículo que tenemos para hacer la prueba y como podemos ver pues ya está un poco débil la batería entonces por eso que ya no nos está dejando trabajar correctamente pero cuando esto estuviera conectado al voltaje original de los 120 voltios pues no tendríamos ese tipo de inconveniente le vamos a subir un poco más de voltaje tal vez por ahí en 17 para que el amperaje de la fuente nos soporte ya que como les dije esta fuente es un poco baja de corriente veamos si ahí nos logra soportar y como podemos ver ahí nos logra mantener lo que es el foco ya que el foco pues a ese punto logramos superar la corriente que mejor dicho el voltaje que este consume se nos ilumina de una forma más rápida y la corriente de la fuente de salida pues es menos de un amperio pero pues a ese voltaje nos logró encender el foco y la diferencia en la tensión de salida pues casi casi no varía veamos un voltio de diferencia pero eso es debido a que como les explico este tipo de fuentes es de bien bajo amperaje trae la salida de 33 voltios pero no soporta ni un amperio y este tipo de foco que tengo aquí consumen 1.20 amperios por lo tanto pues estas fuentes no los manejan aún así verdad teniendo en cuenta que el voltaje puede ser más alto pero se limita bastante por lo de la corriente con otro tipo de fuente pues si podemos manejar bien correctamente en los 12 voltios lo que es este tipo de foco como por ejemplo la prueba anterior de la otra fuente esa si nos maneja sin ningún problema el tipo de foco porque esta fuente que tengo aquí esta si nos entrega 3 amperios a su salida es una fuente de 19 voltios y pues trabaja verdad con 3 amperios de corriente porque era de un cargador de una computadora portátil así que amigos como pudieron ver aquí ya está desconectado esta fuente ya no está siendo alimentada pero pues sus voltajes los podemos variar y sin ningún problema siempre y cuando tomemos en cuenta los puntos importantes no olviden darle like a este video si les ha gustado suscribirse también al canal y pues estar pendiente porque estamos ahí tratando de subir videos de interés para los que quieran aprender a hacer este tipo de modificaciones gracias por su atención y nos vemos en un próximo video